Hola amores, bueno voy a estrenar la cámara a ver qué tal el vídeo voy a hacer el último vídeo que me quedaba de los cuadros de punto de cruz estos son los cuadros de punto de cruz que tengo enmarcados que están puestos en mi casa, o sea colgados en mi casa espero que os gusten y os voy a ir explicando cada uno de los cuadros este es mi cuarto de baño y aquí tengo estos dos cuadros a ver si los veis bien, estos dos cuadros de punto de cruz este es un niño, se ve el mar de fondo, o el laguito, con un gatito lo hizo mi madre y lo tengo yo colgado en el cuarto de baño vamos a ver si soy capaz de acercar y de alejar la cámara así, es que no sabía cómo hacerlo bueno, vale, vamos a otro de pareja de ese cuadro, tengo este que a mí me encanta que es la niña cogiendo conchas también es punto de cruz y es lo mismo, una niña que se ve el mar al fondo cogiendo conchitas y estos son los dos cuadros que tengo aquí puestos en el cuarto de baño vamos para otro lado aquí en este otro lado tengo este cuadro de punto de cruz que lo hice yo en el 2004 a mí me encanta, es un cisne con sus patitos o sea, con sus cisnecitos me gusta mucho también el marco que tiene porque está así como envejecido como desgastado y bueno, pues es uno de mis cuadros favoritos este le hice yo los otros dos que os he enseñado antes los hizo mi madre luego tengo aquí este otro que es un frasco de perfume esto sería una colección de frascos que tengo para hacer de momento solo tengo este hecho este es de agua de rosas y este le hice en el 2009 perdonadme si me está saliendo mal pero es que nunca he grabado con la cámara bueno, vamos para otro sitio aquí tengo otro cuadro que es el que veis en algunas tomas cuando grabo desde mi habitación este tiene el marco roto se me ha roto el marco tengo que cambiárselo y es un grupo de angelitos a ver si lo podéis ver bien este no me puedo acercar mucho porque tengo la cama por en medio es un cuadro precioso no conservo el gráfico de este cuadro porque lo presté y jamás me lo han devuelto y este cuadro de punto de cruz me lo regaló una amiga me dijo te voy a hacer un cuadro para tu casa nueva dime cuál quieres y yo le dije quiero el de Los Ángeles y ella me lo hizo mi amiga se llama Paki hace muchísimos años que no la veo pero bueno es un cuadro que guardo con mucho recuerdo y este está hecho a ver si lo veis bien en una tela aida, rústica muy bonita que es así como jaspeada muy muy bonita bueno vamos para otro cuadro este es otro cuadro que también tengo en mi dormitorio en la entrada de mi dormitorio se llama La Bella Durmiente no os lo puedo enfocar entero porque es muy grande y tengo muy poco ángulo a ver si así lo veis bien bueno es un cuadro que tiene mucha pedrería me lo hizo mi amiga Dulce también como regalo a ver si así veis los detalles de la pedrería bueno pues me lo hizo mi amiga Dulce me lo regaló para mi dormitorio me encanta es súper bonito y lo tengo puesto en la entrada de mi dormitorio por supuesto todos los que os estoy enseñando es punto de cruce todo, todo, todo este otro cuadro le hice yo es... ¿cómo se llama este cuadro? esperad un momento que no me acuerdo le hice en el 2003 La Abuela de las Hadas se llama este cuadro también está lleno de pedrería si podéis ver y de hilos de oro me encanta me costó muchísimo muchísimo trabajo hacerlo porque bueno tiene mucho cambio de color y es complicado realmente es un cuadro complicado las alas las alas tienen muchísimo muchísimo trabajo y digo lo mismo no os lo puedo enseñar entero porque está puesto al principio de una habitación y tiene muy poco muy poco ángulo es un cuadro es un cuadro que a mí me me encanta mirad la parte del cuello del hada el hada como veis pues tiene el pelo blanco porque se supone que es la Abuela de las Hadas es todo, todo, todo pedrería es un cuadro precioso y las alas son divinas son muy muy bonitas vamos a por otro otro cuadro de punto de cruz que tengo este sería el primer cuadro que yo hice el primer cuadro grande que hice le hice en el 98 y bueno me encanta es una dama antigua también me dio mucho mucho trabajo hacerla porque la falda tiene muchísimo muchísimo trabajo pero me me gustó mucho y bueno es uno de mis favoritos también lo tengo en un cuartito en un dormitorio que quiero hacer en ese dormitorio un pequeño saloncito o cuartito solo para mí para mis muñecas para mis labores para mis costuras pues no para mis cosas en particular y entonces es un dormitorio que tengo un poco vacío bueno vamos a por otro este es otro es un abecedario este le hizo este le hizo mi madre es un abecedario pero es un abecedario muy diferente a todo lo lo que estáis acostumbrados a ver aquí están todas las letras en el medio lleva esta niña que lleva una corredita de la mano y agarrando un conejito como veis es un abecedario este le tenía antes puesto en el cabecero de una de las camas de mis hijas pero bueno ahora lo he pasado para el famoso cuartito que algún día será solo de mis cosas mi pequeño museo ahora pasamos a la cocina bueno este está hecho por mí es una receta de de lo que sería una tarta de fresas tiene una cenefa de fresas así alrededor como podéis ver le hice en el 2005 y luego en el medio tiene pues los ingredientes la tarta terminada y los ingredientes fresas huevos la harina los bizcochos la menta el azúcar y la leche a mí me encanta este también tiene trabajito bastante luego aquí en la parte de arriba tengo la receta del cocido a ver que me pongo bien la cámara la receta del cocido pues bueno lo que necesitas de carne de garbanzos los huesos la punta de jamón este le hice en el 99 es muy bonito me gusta mucho también y muy propio de cocina luego aquí en la cocina también tengo estos cuatro cuadros que son las estaciones del año vistas vistas desde el interior de una cocina una ventana de cocina entonces es lo que estaría encima de la encimera lo que se ve a través de la ventana esta sería la primavera pues con sus fresas sus flores ahí a través de la ventana pues se ve la casa un árbol un columpio una regadera bueno las cosas de jardín me encantan esto es un gráfico americano que me trajo una amiga y ya os digo que son las cuatro estaciones aquí a su lado está el verano pues lo típico del verano la sandía y a través de la ventana pues la casa el mantel la casita de los pájaros la rueda para columpiarse la bandera americana bueno me encanta entonces sería primavera verano aquí está el otoño que es divino es una tarta de manzana a través de la ventanita lo que se ve es la misma casa porque si os fijáis todos son la misma casa la misma casa con su calabaza de Halloween su carretilla el rastrillo de las hojas el árbol con las hojas cayendo es muy muy bonito es muy muy bonito entonces sería primavera verano otoño e invierno y en el invierno tenemos pues lo mismo la misma escena pero con unas pastas un té su tetera y por la ventana la casa la nieve el muñeco de nieve el gato bueno pues me parece una pequeña colección porque son chiquititos de tamaño ideal entonces sería el invierno el otoño el verano y la primavera vamos a por más cuadros aquí tengo aquí tengo este bodegón que también me lo hizo mi amiga Paki me lo regaló que bueno es muy bonito es muy rústico tiene sus guindillas colgadas sus uvas su queso la jarra de vino y bueno es muy muy rústico me gusta muchísimo mi amiga lo hizo para regalárselo a alguien de su familia pero luego pues bueno se enfadó no se lo regaló y me lo regaló a mí y yo que se lo agradezco un montón bueno aquí arriba de la puerta tengo este otro pequeño abecedario que es también de lo primerito primerito que hice que son unas cerecitas este es muy sencillito unas cerecitas y un abecedario muy simple pero me gusta mucho este lo tengo puesto encima de la puerta aquí tengo este otro cuadro que lo hizo mi madre son unas japonesas este supongo que lo veis peor porque por los reflejos de la ventana pero bueno lo intento acercar lo más que pueda pues bueno están como subidas en un puente este que tengo en el salón y es un cuadro bastante bastante grande otro cuadro más este es un abecedario que nos ha regalado mi amiga Piedad para Oliver es muy bonito es un abecedario de perritos lo ha hecho mi amiga Piedad y bueno pues hay que ponérselo a Oliver en su habitación es muy bonito tiene las iniciales cada inicial corresponde a la raza de ese perro pues la F de Fosterrier la D de Dálmata la C de Cocker pues como podéis ver el Golden en el Husky pues todos los los perritos corresponden a sus iniciales es enorme es un cuadro grandísimo grandísimo y es muy 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 bonito es muy 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 bonito nos encanta todavía no se lo hemos colgado pero pero a ver si en esta semana ya se lo se lo colocamos así os lo pongo que lo veáis entero bien más cuadritos otro cuadro que tengo en la habitación es este coche también me lo hizo una amiga y es un coche tipo antiguo es muy bonito también y bueno pues deciros lo mismo que lo hizo pero cuando lo tenía ya terminado se dio cuenta que la tela tiene un pequeño defecto que lo tiene ahí y bueno no lo quería y me dijo pues mira para ti para tu hijo y yo pues bueno le dije que sí y lo tengo puesto en esta habitación y está muy bueno otro de mis cuadros favoritos de punto de cruz es este de los lobos bueno pues yo creo que es precioso este le hice en el 2001 y es un cuadro que me costó también bastante trabajo hacerlo sobre todo por la cabeza del lodo grande me gusta muchísimo y lo tengo en la planta de arriba en el pasillo puesto los cuadros que yo tengo puestos en mi casa digamos que son mis cuadros favoritos son de todos los cuadros que hay los que más me gustan este me encanta tiene una expresión de cara preciosa y está súper logrado aquí tengo este otro cuadrito este es chiquitito lo tengo en el cuarto de baño de la planta de arriba son unos zapatitos burgueses este también lo he hecho yo y bueno es un cuadrito muy sencillito pero luego queda muy mono y lo tengo puesto en el cuarto de baño junto con este otro que son sombreritos tres sombreritos de época que también son muy bonitos estos son muy sencillitos son de principiantas y ya os lo digo lo tengo en el baño puesto junto con este otro bueno otro cuadro más de punto de cruz que yo antes tenía puesto en mi pasillo pero ahora como tengo el pasillo en obras desde hace año y medio pues están quitados y ahora no sé dónde los voy a poner es una mecedora me gusta muchísimo está hecho por mí deciros que el enmarcado la idea del enmarcado también está hecha por mí si veis es con una puntilla o sea la hice yo también vamos a ver la puntilla la compré lo que hice fue la idea de enmarcarlo de esa manera porque quedaba pues muy muy como muy antiguo y me gustó mucho bueno es uno de los cuadros que más le llama la atención a la gente cuando viene a verlo por ser una mecedora antigua de estos tengo varios en colección estos son miniaturas son cuadros muy muy chiquititos este es este es otro de la misma colección es otra otra mecedora también y está enmarcado exactamente igual que el otro la tela de estos dos cuadros que os he enseñado es igual que la de los ángeles es una ida en color rústico otro más que también pertenece a la misma colección este es un gramófono está pues igual que los otros en la misma tela he hecho una ida rústica y he marcado exactamente igual con la puntilla y el entre dos y es bueno pues igual pequeñito tipo miniatura y pertenece a la misma colección la secretaria que me sujeta a los cuadros es Alba otro cuadro más de los que también tenía puestos en el pasillo es este ramito de pensamientos le hice yo en el 2002 el enmarcado también está hecho por mí con la puntilla alrededor como podéis ver es la misma tela la tela rústica y bueno estos son pues pequeñas ideas de decoración que como sabéis yo me he dedicado a ello mucho tiempo y cuadros que yo tengo puestos pues en mi casa los he hecho para mí para dar un estilo más romántico más antiguo y me gustó mucho el resultado este es facilito no es de los difíciles otro cuadrito más de punto de cruz también me lo hizo mi amiga Mari Carmen en el 2000 me lo regaló también para mi casa cuando me cambié a esta casa nueva es una palanganita la toallita de la palangana tiene flequitos y bueno ahora mismo es un cuadro que no tengo puesto porque está esperando nueva ubicación irá para el cuarto de baño pero vamos tengo que mirar dónde pero es un cuadro muy especial para mí puesto que mi amiga Mari Carmen ya falleció y además falleció al poquito tiempo de haber hecho este cuadro y bueno pues ya os digo que le tengo mucho mucho cariño al cuadro es muy sencillito pero es de mis favoritos por lo que significa para mí este cuadro os lo quiero enseñar porque es un cuadro que hice yo le tengo pues un super cariño pero bueno hemos tenido un accidente se nos ha roto el cristal lo tengo aquí para llevar a cambiar de cristal pero os lo quería enseñar de igual modo es un cuadro muy difícil porque está hecho en lugana negra la lugana es una tela que hay que ir contando hilos y es muy complicado hacerla porque se ve muy mal es un gato como podéis ver le hice en el 2007 y es un cuadro pues que es muy complicado por ser en tela negra es un gatito siamés paseándose por encima de un piano es un cuadro que está súper conseguido la expresión del gato las teclas las sombras están muy muy bien y luego yo este cuadro para realzarlo más pues en el collar del gato le puse este pequeño avalorio que es un corazoncito y los bigotes del gato son rígidos son pelos sacados de pues de una escobilla de una escobilla así en tipo dura y se los puse como bigotes es un cuadro que me encanta pero bueno hemos tenido la desgracia que se nos ha caído y se nos ha roto cristal este otro cuadrito también es de mis cuadros favoritos porque lo hizo mi hija Fátima y lo hizo en el 99 es el único cuadro de punto de cruz que tengo hecho por mi hija Fátima es precioso es una fuente con un pajarito bañándose y otros pajaritos que vienen un conejito asomándose y la tortuguita me encanta a ella le costó mucho trabajo hacerlo pero es un cuadro precioso y yo lo guardo y lo tengo colocado con muchísimo muchísimo cariño ya os he dicho antes que yo mis cuadros los que tengo puestos en mi casa todos tienen un significado especial para mí y son mis cuadros favoritos también quiero enseñaros este cuadro que aunque no es de punto de cruz sino que es de petit pois lo hizo mi hija Verónica cuando era súper pequeñita mi hija tendría unos cuatro o cinco años no tenía más y bueno yo como me veían a mí coser y bordar pues ellas también querían yo les compraba petit pois y ellas lo iban haciendo poquito a poquito poquito a poquito pero lo hacían lo conseguían entonces pues ya os digo le tengo mucho mucho muchísimo cariño y fijaros lo bien hecho que está para haberlo hecho una niña tan chiquitita sin ayuda de nadie yo nada más que la enseñaba hacer los primeros puntitos y luego ella se hacía el cuadrito ella solita bueno le costó meses hacerlo pero bueno el caso es que está hecho otro cuadro de punto de cruz este le tengo en la escalera es este que hice yo en el 98 me gusta mucho también porque está la cabecita muy muy lograda y la expresión de la cara y bueno yo es que en mi escalera tengo un montón de cuadros puestos de figuras de huestis os voy a hacer una panorámica general de la escalera de la escalera con todos estos cuadros que tengo por aquí todos son de huestis todos son figuras de huestis un día os lo haré todo detenidamente despacito cuando termine de arreglar el pasillo y la escalera os los añadiré bueno como os he dicho estará el cuadro de punto de cruz vamos para otro este otro cuadro que tengo lo hicieron mis dos hijas y es de petit pois también es un huestis y este lo hicieron entre las dos se lo fueron turnando ya eran más mayorcitas tendrían unos 13 años o por ahí y lo terminaron entre las dos también es uno de los que tengo en la escalera este lo puedo enfocar un poquito mal porque está muy alto puesto en la escalera y no lo veo suficientemente bien otro cuadro más de punto de cruz es otro huestis también lo tengo que enfocar así porque está también muy alto en la escalera y si no no os lo puedo enseñar este también me lo hizo mi amiga Paki y también me encanta y luego encima de ese tengo este otro que es enorme que es un petit pois de unos huestis también de una mamá huestis con sus cachorros y es petit pois este lo hicimos entre mis hijas y yo este también está en la escalera la escalera sí pues os la enseño un poco todos son huestis bueno y por último quiero enseñaros este cojín que lo hizo mi hija Verónica en el Natalia shhh calla a ver mi perra ladrando lo hizo mi hija Verónica en el 2002 o sea que era bien jovencita cuando lo hizo este cojín tendría que tener otro cojín a juego en color verde pero eso está sin terminar es precioso y me encantaría que vierais el revés voy a ver que no tiene ni un nudo un poquito y esto está hecho por una niña porque mi hija era una niña super jovencita cuando lo hizo mirad que revés que perfección de revés pues bueno hasta aquí pues los cuadros que tengo en mi casa de punto de cruz espero que os haya gustado que haya salido bien la grabación porque está hecha con la cámara nueva que no tenga muchos fallos y que os guste si no me ha salido bien pues tendré que repetirla venga besitos y nos vemos chao se me había olvidado un cuadro que todavía no lo había puesto se me había olvidado este es un cuadro que hizo mi hija Verónica es la cabecita de un perrito snaucer se la hizo para regalársela a su padre y se me había olvidado poneroslo y de repente me acordaba y digo ay antes de cerrar el vídeo vamos a enseñar la cabecita de la snaucer es muy bonita está muy conseguida y me encanta bueno el gatito que estáis oyendo maullar es mi gatita Buffy que creo que hasta ahora no la habíais visto nunca y ya que ha salido pues os voy a enseñar a mi Buffy Buffy mirad esta es mi preciosa Buffy se ha subido encima el mueble y ahora no la puedo sacar para que la veáis aquí hola Buffy Buffy miradla esta es mi Buffy es la más buena y la más santa del mundo no he visto nunca una gata más buena que esta Buffy Buffy ahora está con muy poquito pelo porque con el verano pues se queda muy delgada y pierde mucho pelo porque ella es un uy que pearañas ella ahora se me sube encima ella es un cruce vamos a ver Buffy bájate su mamá era una gatita persa y su papá un gatito callejero y bueno pues asomó a la ventana y la cogió gato y aquí salió mi Buffy la regalaba una señora en la urbanización y nosotros nos quedamos con una Buffy Buffy pues aquí tenéis a mi bella Buffy un día os hago un vídeo con Buffy venga ahora sí despido el vídeo chao y espero que os haya gustado